Konami ha publicado ya los requisitos mínimos y recomendados para PC 2016 en PC como pueden ver en la imagen del video Konami ha incluido Windows 10, un buen detalle por su parte que ha sido lanzado hace pocos días por Microsoft por eso nos parece un buen detalle que lo incluya como certificado respecto a la versión de PC no se conocen muchos detalles simplemente a través de unos tweets a través de Adam Batty, PC European Product Manager que ha indicado a través de su cuenta de Twitter que esta versión de PC tendrá una identidad propia dejando entender que será un híbrido entre la versión de PC 3, Equipo 360 y la de PS4, Equipo Bon va a ser algo intermedio dejó entender como que va a ser más parecida a la de PS4, Equipo Bon pero que se le restarán algunos detalles gráficos para que no necesites un PC muy potente para correr en el juego además ya está disponible la reserva de PES 2016 a través de Steam, la plataforma por la que se pueden reservar y comprar la mayoría de juegos en PC os paso a explicar los pasos a seguir para realizar esto en este caso la reserva porque el juego completo sale el 17 de septiembre abres tu navegador preferido ya sea Firefox, Chrome o Internet Explorer en mi caso voy a abrir el Chrome, accedes a Google, en mi caso es la página de inicio pero bueno si no es en tu caso cargamos Google y aquí buscamos por Steam la primera página que sale, store.steampowered.com, accedemos a ella aquí ahora pues si no está registrado tendrás que registrarte en la página en mi caso ya yo tengo cuenta así que le doy a iniciar sesión aclarar que también si tienes el cliente, el cliente está instalado en tu equipo también puedes hacer los pasos por allí pero bueno, la explicación que estoy dando la voy a hacer por la página web introduzco mi usuario, la contraseña y le damos a iniciar sesión una vez estemos logueados con nuestro usuario aquí te da la posibilidad de buscar en la tienda, buscamos por Pro Evolution y vean que sale la demo de PES 2015, el juego completo de PES 2015 y el juego completo de PES 2016 aclarar que en este momento aún no se conoce cuando saldrá la demo de PES 2016 para PC si se repite lo mismo que el año pasado seguramente salga el primer día de lanzamiento del juego completo que es el 17 de septiembre como dije antes esto Konami lo hace por evitar lo que suelen hacer de crackear el juego de crackear la demo que por ejemplo habilitan más minutos en los partidos o habilitan más equipos en la demo e incluso averiguan todas las licencias disponibles en el juego así que bueno, por culpa de esto pues Konami decide lanzar la demo el mismo día que sale el juego completo nada, si quieres reservar y comprar PES 2016 accedemos aquí como ven te dice la fecha en la que sale, 17 de septiembre luego aquí te aclara el contenido de regalo si reservas el juego antes del lanzamiento que es todo contenido para el modo MyClub también en esta parte te aclara que si has jugado a MyClub en PES 2015 Konami te va a recompensar en el mismo modo de MyClub en PES 2016 si por ejemplo tienes dos o más jugadores de más de 90 en tu equipo en PES 2015 en MyClub pues en MyClub de PES 2016 tendrás la posibilidad de hacer uso de una serie de representantes especiales que te ayudarán, bueno que te darán la posibilidad de que te salgan tres jugadores de más de 80 y aquí el resto está todo explicado en esta parte aquí en la parte final también te ponen los requisitos del sistema que ya yo lo he puesto en imagen al principio del vídeo y al final del vídeo también os lo pondré y nada, para realizar la reserva y la compra la añadimos al carro como en el preset del 49,99€ la añadimos al carro y una vez añadido al carro te da la posibilidad de comprarlo para ti o si va a ser un regalo para un amigo familiar por ejemplo en este caso la vamos a comprar para mí y bueno aquí ya es tan sencillo como elegir el método de pago ya sea Paypal tarjeta Visa, Mastercard y nada más le das a continuar en caso de que viva en España lo marcas le das a continuar y ya lo último es a revisar los datos que has introducido y ya realizar la compra nada más eso es todo para finalizar si tienes alguna duda con respecto a los requisitos mínimos y recomendados si tienes alguna duda respecto a los requisitos que tiene en tu PC para saber si los cumplen o no por aquí estamos cualquier consulta que tengas te intentaré ayudar lo dejar en los comentarios y te intento responder lo antes posible si te ha gustado el vídeo dale like y comparte gracias y nos vemos en un próximo vídeo